Y hoy pues obviamente tenemos una noticia que involucra también a ocañeros, a jóvenes ocañeros en el mundo científico, en el mundo de la medicina, es el caso de Libardo Augusto Gómez Castro hijo de nuestro queridísimo amigo Libardo Gómez, el dueño en un tiempo de la proveedora y de la profesora doña Gladys Castro, pues él es uno de esos jóvenes talentosos, ocañeros, estudioso, médico, perinatólogo, cirujano fetal y tiene pues hoy la alegría de estar digamos postulado a un importante premio empresarial de innovación y sostenibilidad mi querido doctor Libardo Augusto Gómez Castro, muy buenos días, le dice Noticias 1150, permítame saludarlo felicitarle por el gran trabajo que obviamente nos va a contar, muy buenos días Buenos días Mario Alfonso, muchas gracias por tu llamada y bueno un placer siempre tener contacto con nuestra región y con nuestra gente ocañera, extrañando mucho y con muchas ganas de ir a visitar la tierra Mirando un poco la hoja de vida suya, una hoja de vida llena de mucho estudio, perinatólogo, cirujano fetal ¿Qué otras especialidades tiene doctor Libardo? Bueno mira Mario Alfonso, yo hablábamos tú y yo anteriormente de que bueno nosotros somos el resultado de unos padres dedicados a la educación de sus hijos y bueno yo hice medicina en la UIS Mucaramanga, me especializo en ginecología y obstetricia en la UIS Mucaramanga posteriormente fui a Caracas e hice perinatología y después fui a Miami, a la Universidad de Miami hice cirugía fetal pues tú sabes que bueno tú tienes una hija que estudia medicina y que cuando uno está en este cuento se pone viejo estudiando yo empecé a trabajar prácticamente a los 30 años porque el resto se te va en estudio porque esto es de dedicación exclusiva y ahí es donde viene el apoyo importante por parte de la familia y de los padres, sin eso hubiese sido imposible lograr cualquier cosa Una pregunta pues obviamente con esa inquietud como ciudadano común y corriente uno se asombra cuando dice uno que los médicos están operando prácticamente a los fetos en el vientre de la madre ¿Ese trabajo lo están haciendo ustedes? Bueno mira nosotros fuimos de los pioneros en Colombia hace 14 años, empezamos el programa de cirugía fetal aquí en Barranquilla creo que debemos tener la casuística más alta de Colombia en cirugía dentro del vientre materno el primer centro de cirugía establecido fetal ocurrió en Mucaramanga con el doctor Becerra y el nuestro prácticamente fue el segundo a nivel nacional que inició aquí en Barranquilla fue un programa que ha ido creciendo y que bueno afortunadamente a uno lo llena de orgullo ver ya niños de 13, 14 años totalmente sanos y ya en la sociedad haciendo su vida y haciendo su historia Más allá de digamos de las postulaciones y los premios del doctor Libardo Gómez que se pueden recibir es la reactivación del ser humano de proteger la vida ¿no? Sí claro, claro en eso nos hemos enrutado y todo el tiempo hemos trabajado sin cesar en esta labor y en este proyecto de vida y mira que una cosa ha ido llevando a la otra primero todos los reconocimientos científicos todos los reconocimientos por la parte académica y por la innovación en terapias nuevas a nivel de Colombia y eso fue creciendo, creciendo y ahora pues nos han nominado en algo que no esperábamos y es al mérito empresarial en dos categorías, una de innovación y otra de sostenibilidad económica y en parte pues bueno la pandemia esta nos hizo replantear nuestra actividad y aquí nos ocurrieron unas nuevas ideas tú sabes que la medicina subespecializada con la nuestra está ubicada en las grandes ciudades en Bogotá, en Medellín, en Caramanga, en Cali, en Barranquilla pero a las ciudades intermedias, por ejemplo Caña y a los pueblos este tipo de medicina subespecializada no llega y en esta pandemia en el mes de abril los pacientes se redujeron drásticamente en un más del 60% y eso nos llevó a replantear muchas cosas y creamos algo que se llama el fetomóvil el fetomóvil son unas unidades móviles donde nosotros llegamos a los pueblos y así es como hemos ido por Galapa, Fundación, Aracataca, Ciénaga, Sabana Larga, los pueblos de Bolívar bueno cada día tenemos más pueblos que visitamos semanalmente y con periodicidad mensual para pues mantener, no es ir a ver un paciente y volver dentro de un año sino es que tú tienes que tener el médico especialista y subespecialista todos los meses en esas regiones donde no hay el recurso y donde la gente económicamente es muy pobre y una persona que está apenas buscando el sustento de su familia pues no se va a ir a una ciudad capital a una consulta médica y mientras nosotros no cambiemos el enfoque que tenemos en medicina nuestros valores de morbilidad y de mortalidad van a seguir siendo malos porque si tú tienes una familia muy pobre pues ellos están pensando en el sustento del día la salud para ellos no es algo primordial si tú llevas al especialista y al subespecialista a las regiones y a los pueblos pues vas a contribuir a mejorar la calidad de vida de esas personas y es así como desde el mes de abril empezamos esta nueva iniciativa y mira que ha sido muy importante ya nosotros empezamos por la costa y ya nos han llamado de varios departamentos a pedirnos cómo estamos realizando esta actividad y que ellos quieren replicarla o inclusive que nosotros se la pudiésemos ofrecer en un momento no es fácil porque tú sabes que hay que mover gran cantidad de equipo de personal, de especialistas y bueno uno es de pueblo uno es relacionado al campo, al pueblo pues para mí es muy fácil ir a cualquier sitio pero tú sabes que hay muchos especialistas que no han salido nunca de la ciudad y convencerlos a ellos para movilizarlos es más dispendioso o sea esto es algo como lo que tú conoces de Médicos Sin Fronteras pero nosotros lo estamos haciendo con las mujeres embarazadas y lo estamos haciendo con periodicidad mensual ¿qué quiere decir eso? que si dentro de nuestra ruta elegimos a Ocaña, elegimos a Río de Oro quiere decir que todos los meses vamos a ir a Ocaña y todos los meses vamos a ir a Río de Oro porque en la periodicidad y en la constancia es donde se logran cambiar los valores de morpilidad y mortalidad perinatal una visita de un especialista a un sitio esporádica prácticamente no sirve para nada o sea no se debe realizar porque no hay un seguimiento y no puedes evaluar el trabajo que estás haciendo Pues me agrada mucho escuchar esa manera práctica como usted relata el trabajo que adelanta no es simplemente cumplir como con una agenda y obviamente olvidarse los pacientes usted tiene una empresa que se llama Unifetal Sí, Unifetal fue la empresa que surgió a raíz de nuestra actividad esta empresa tiene ya alrededor de 10 años de haber crecido en estos momentos tenemos 5 sedes juntadas todas a nivel 4 sedes fijas en la costa caribe y tenemos la sede móvil que es lo que ha llamado la atención de los empresarios y de la comunidad porque aparte de que habíamos innovado inicialmente en cirugía fetal en realizar cirugías dentro del vientre de la madre pues ahora estamos innovando en llevar esa tecnología y en llevar esa especialidad y en llevar ese nivel académico a los lugares más apartados de Colombia donde muy difícilmente esos pacientes van a consultar a las grandes ciudades entonces estamos innovando no solo lo que hicimos en grandes ciudades sino que estamos llevando esa tecnología a las regiones pues nos alegra mucho doctor Libardo escucharlo a esta hora de la mañana cuénteme y su papá, mi querido Libardo y su señora madre Doña Gladys ¿qué piensan de estos logros de sus hijos? ¿qué piensan de este trabajo desarrollado en favor del ser humano, de la vida? bueno, ellos no piensan, ellos hacen parte de esta labor ellos, si no hubiese sido por ellos no había sido posible realizar esto que se está viendo actualmente entonces ellos son partícipes de cada logro y de cada situación que logramos afortunadamente están bien duraron cinco meses aquí en Barranquilla tú sabes que Barranquilla fue de los primeros picos en Colombia cinco meses sin salir solamente hasta la puerta de la casa y ya están empezando a salir al campo a hacer salidas sin mucha exposición pero fueron cinco meses que papá y mamá estuvieron muy juiciosos encerrados totalmente y nosotros los visitábamos desde la calle porque tampoco ingresábamos a la casa de ellos qué bueno poder tener sí, no te iba a decir Libardo qué bueno poder tener esos servicios a nivel del norte de Santander a nivel de Ocaña que se pudiera lograr un contacto para que estos grandes avances científicos lleguen a tantas mujeres a tantas familias que de pronto requieren esa importante ayuda bueno, vamos a ponernos esa meta de que tan pronto salgamos aquí y organicemos más la situación en el Caribe uno de los primeros sitios que queremos visitar es Ocaña y bueno, la región del Catatumbo y toda la región del norte de Santander igual esto es una labor que se hace en compañía de promotores de salud de los alcaldes de las secretarías de salud o sea, esto tiene un engranaje bastante complejo pero que en el momento ya está todo el personal idóneo para hacerlo y ya cuando todo está organizado pues los especialistas llegan a su sitio y bueno, cuando vamos a Ocaña me comprometo en que el especialista que vaya soy yo Pues muchas gracias por atender esta llamada ¿recuerda algo del dulce nombre todavía? de esos gratos momentos de niños en esta calle Almacén Capricho ¿se acuerda de Almacén Capricho? y todos estos almacenes de la familia, ¿no? Tío Alirio, claro que sí y el dulce nombre bueno, ahí me crié porque mi niñez y mi adolescencia la pasé en la proveedora yo era el que empataba yo era el que hacía los mandados yo era el que iba al banco claro de todo y al frente de la emisora Radio Catatumbo y al frente de la emisora Radio Catatumbo, claro todo el tiempo bueno, la vida con la familia con los primos y con todo se realizó más que en el barrio donde uno vivía que llovía en la primavera todo el día la pasada era en la calle pues nos alegra mucho porque ustedes son una familia los Gómez los Torrado una familia hermosísima que realmente vale la pena que le hagamos estos reconocimientos y es grato para nosotros también tener la digamos la fortuna de tener un ingeniero como es Jason Montagú Ferizola recuerde usted los ventiladores que se construyeron en Medellín con el apoyo de la alcaldía de importantes empresas y eso parte le hicimos también unos merecidos homenajes a este ingeniero cañero Jason Montagú y hoy se lo hacemos a usted mi querido doctor Libardo Augusto Gómez Castro si claro y cuando los ventiladores paisas mira que la publicidad que se le hizo caña y uno de los principales sitios donde se mandaban era caña o sea hay muchos cañeros haciendo cosas muy buenas y muchas personas que uno no sabe y están haciendo cosas espectaculares a nivel del país y en otros lugares no solo de Colombia sino de América y de Europa hay gente o cañera muy muy buena pues mi querido doctor Libardo Gómez muchas gracias le saludo a su señor padre señora madre a toda la familia los recordamos gratamente y nos agrada dar este tipo de noticias muchas gracias y nuevamente felicitaciones por ese extraordinario trabajo científico que están adelantando muchas gracias Mario Alfonso y un abrazo ya para todos los cañeros y bueno prontamente estaremos en el Aguera Virgen y estaremos comiendo arepita con queso hombre que bueno muchas gracias que bueno escuchar al doctor muy bien muchas gracias al doctor Libardo Augusto Gómez de Unifetal o no cañero y Gracias por ver el video.